Hola amiguitos, bueno el día de hoy hemos aprovechado de crecer un lindo sol para poder bañarle la lunita y aprovechando también mi otro perrito, la perlita, así que acompáñennos. Vamos perla, venga. Bueno, ya estamos llegando al río, les vamos a bañar allá, pero a la perlita sí le gusta bañarse y a la luna no, es cochina esa luna, no quiere bañarse, así que ya les voy a llevar a bañarse. Vamos, vamos, vamos. Bueno, le voy a bañar primero a la lunita. Ay, no le gusta bañarse. Voy a alzar la licra para poder meter. A ver, luna. Luna, carajo. No le gusta bañarse. Es muy cochina la luna. Son... Párate, párate, párate. Muy bien. Muy bien. Ven, ven, perlita, ven. Para que queden oliendo muy ricos. Bueno, ya le estoy lavando el champú a la lunita. Ya me estoy confundiendo. ¿Ustedes sí bañan a sus mascotas o no? ¿Les gusta el baño o no les gusta el baño? A esa luna no le gusta mucho. Uy. No le gusta mucho el baño. Ay. Perlita, ven, ven. Ya quiere que le bañe la perlita, mío. Espera. Ya está con frío. Ya. Muy bien, está la luna. Ven, ven, perla, ven. Ahora sí le voy a bañar a la perlita. A ella sí le gusta bañarse. A ver. Saquémosle el collar. Eso. Ahora sí. A ver, perla. Eso. Para eso, con él. Se ven que a ella sí le gusta. Se ha ido a los montes y le ha pegado unas pepas como de churronita. Entonces, está puro pepito. Ya. A ver si le voy a poner el champú. Eso. Para que huelan muy ricos. Espérate, espérate. Espérate. Ya quiere salirse. Ya le está haciendo frío. Espérate. Perla. Y ya está la perlita. Ahorita le vamos a hacer secar con el solcito. Aprovechando que está haciendo sol. Entonces, le vamos a secar en el solcito. Ya. Bueno, ya les acabé de bañar a los perritos. Y aprovechando que está el solcito, también ya se ha de secar. Ya me voy a ir a la casa a dejarlos. Porque mi mami dijo que vuelva de una. No me dio mucho tiempo. Así que nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.